A continuación, Matemática Primero Primaria. Bienvenidos a este espacio educativo Aprende en Casa. Soy Karina Martínez y hoy hablaremos de los datos cualitativos y cuantitativos representados en una tabla de datos y en una gráfica. Si en casa hay una persona con discapacidad, es momento que se una a este espacio de aprendizaje. Juntos aprendemos todos. Antes de empezar, te recomiendo que te laves las manos con suficiente agua y jabón o gel antibacterial. Y sobre todo, recuerda siempre quedarte en casa. Hoy aprenderás cómo ordenar y clasificar datos en una tabla. Déjame presentarte. Eso es lo que utilizaremos el día de hoy para ordenarlos. Así que te pido que prestes mucha atención a lo que vamos a realizar el día de hoy. En compañía de un adulto, vamos a hacer un viaje imaginario hacia el mercado. Bueno, pero antes de hacer ese viaje, déjame presentarte en el lenguaje de señas a Ruth. Ella nos acompañará el día de hoy. Muy bien. Presta mucha atención. Vamos a salir en compañía de un adulto imaginariamente y nos vamos al mercado. Aquí en el mercado vamos a comprar frutas. ¡Qué rico! Muchas frutas, las que tú quieras. Vamos a empezar por este lado. Yo voy a comprar unas deliciosas fresas. Vamos a comprar manzanas. Vamos a comprar bananos. Y también vamos a comprar unas deliciosas naranjas, ¿verdad? Y nos vamos a llevar muchas. Bueno, esta canasta de frutas está súper pesada. La vamos a llevar a nuestra casita. Y ya regresamos de nuestro viaje imaginario. Colocamos en nuestra mesa nuestro canasto de frutas. Vamos a descansar un poquito y luego me vas a ayudar. ¿Por qué? Porque recuerda que ahorita vamos a clasificar las frutas que llevamos a nuestra casa. Puedes observar aquí, está una tabla y tengo varios canastos aquí que puedes observar. Ahora, yo sé que tú tienes la duda, ¿qué significan estas palabras? ¿Qué significan cualitativos y qué significan cuantitativos? Muy bien, antes de que contemos, déjame explicarte qué significa. El cualitativo significa las cualidades o características que van a tener en común los objetos. En este caso, nuestras frutas. Y lo cuantitativo sería la cantidad de frutas que vamos a obtener contándolas. Bueno, cuenta conmigo en casa porque empezaremos a clasificar. Vamos a empezar con las fresas. Presta mucha atención. Aquí tengo una fresa y lo voy a colocar en un canasto diferente. Dos fresas. Tres fresas. Cuatro. Vas a contarlo conmigo, ¿verdad? Cuatro. Y aquí tengo otras fresitas que vamos a sacar de nuestro canasto. ¿Cuántas llevábamos? Muy bien, llevamos cuatro en nuestro canasto. Ahora vamos a completar cuatro fresas. Vamos a colocar por aquí porque nos trajimos muchas fresas del mercado. Cinco. Seis. Y siete fresas. Mira qué deliciosas se ven esas fresas. Ahora, dice que vamos a clasificar las naranjas. Pero antes, para no olvidarnos cuántas fresas tenemos, vamos a colocar en nuestra tabla de datos cuántas hay. Entonces, ayúdame de nuevo. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete fresas. Y lo vamos a colocar aquí. Aquí dice fresa. Y observamos aquí nuestra fresa pequeñita, ¿verdad? Tenemos siete, ¿sí? Aquí dice cantidad. Por eso vamos a colocar la cantidad de fresas que tenemos. Ahora vamos a contar nuestras naranjas que trajimos del mercado. No olvides ayudarme desde casa para que tú vayas repasando también cómo contar los números. Naranjas. Vamos a ver, tenemos una, dos, tres, cuatro naranjas, cinco y seis. ¿Qué debemos hacer en este caso? Anotar de nuevo nuestro dato. ¿Cuántas naranjas tenemos en total? Y tenemos seis naranjas. Muy bien, ¿te das cuenta que fácil es ordenar datos? Solo debemos llevar un orden, ya vamos desocupando nuestra canastita. Ahora vamos a contar los bananos. A ver, ¿cuántos bananos logramos contar? ¿Cuántos compramos? Muy bien, ¿vamos contando? Tenemos uno, dos, tres, cuatro y cinco bananos. Compramos en el mercado cinco bananos. Contemos, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Muy bien, cinco bananos. Y lo anotamos en nuestra tabla de datos. Ahora vamos a contar para cuántos mangos nos alcanzó. Tenemos uno, dos y tres. Como estaban muy grandes, por eso solo tres, podemos comprar. Uno, dos y tres. Ahora vamos a escribir cuántos mangos tenemos. Tenemos tres. Y por último, vamos a colocar las manzanas. Tenemos una. Dos. A ver, cuenten conmigo. Dos. Tres. Y cuatro manzanas. Mira, toda la fruta. Por eso pesaba nuestra canasta, ¿verdad? Tenemos cuatro manzanas. ¿Reconoces estos números? Muy bien. De fresas, traíamos siete fresas. Observa bien el número que ves aquí. Siete es la cantidad. De naranjas, traíamos seis naranjas, cinco bananos, tres mangos y cuatro manzanas. Trajimos variedad de frutas y con esto estamos aprendiendo a contar. En forma cuantitativa. En forma cuantitativa. ¿Cuál sería la cualitativa? Lo que diferencia cada una de nuestras frutas. Muy bien. Ya tenemos nuestra tabla de datos. Obsérvala bien, porque con esta vamos a realizar una gráfica de barras. ¿Tú sabes qué es una gráfica de barras? Si lo sabes, excelente. Si no, es el momento de que prestes atención para que lo puedas aprender. Esta gráfica que te voy a presentar aquí, se llama gráfica de barras. Observa. ¿Qué datos coloqué aquí? Si observas aquí, son números. Y aquí, de nuevo, nuestros datos de las frutas que compramos. Compramos fresas, naranjas, bananos, mangos y manzanas. Y estos datos los vamos a representar para obtener la información aquí de cuántas frutas compramos y cuál fue la mayor cantidad. Veamos. De fresas, aquí en nuestra tabla de datos, nos dice que tenemos siete fresas. Si te das cuenta, aquí colocamos los números del uno al nueve, porque en nuestra tabla de datos, el número mayor es siete. Entonces, vamos a contar hasta aquí al nueve para dejarle un espacio suficiente. Veamos aquí. Para eso, vamos a colocar nuestra primera barra, que nos va a representar a las fresas. ¿Sí? Entonces, colocamos aquí. Esto lo puedes hacer tú coloreando, con tus crayones, utilizando tu regla para medirlo. Dice que tengo siete fresas. Entonces, tengo que llegar hasta el dato número siete. Observa aquí. Puedes usar los colores que tú quieras. Puedes hacerlo con tu regla o puedes cortar tiritas de papel, como tú lo desees. Luego dice aquí en nuestra tabla de datos que tenemos seis naranjas. Y vamos a utilizar otro color para representar. Aquí vamos con mucho cuidado de nuestra línea a llegar al número seis. Si te das cuenta, aquí llegamos al número seis. Observa, ya vamos dándole forma a nuestra gráfica de base. Ahora con los bananos. ¿Cuántos bananos tenemos? Contamos con cinco bananos. Esos cinco bananos los vamos a representar aquí con esta barra. Tratemos de utilizar colores diferentes para que vayamos diferenciando cada una de nuestras frutas. Aquí, si te das cuenta, está al nivel del número cinco, que es donde representamos. Luego seguimos con los mangos, que dice que solo tenemos tres. Y vamos aquí a colocar nuestra barra, tratando de que llegue al número tres. Observa. Aquí. Y por último, las manzanas. Las manzanas tenemos solo cuatro. Y eso lo vamos a representar aquí. con este color. Muy bien. Ahora quiero que observes esta gráfica de barra. ¿Qué color está más alto aquí? Yo observo que el color rojo. ¿Por qué el color rojo? Porque eso nos indica que hay mayor número de fresas. Luego le siguen las naranjas, luego la otra cantidad, los bananos, las manzanas y por último los mangos, que es la menor cantidad que tenemos. ¿Ves que es un tema muy fácil que puedes tú practicar en casa con un adulto responsable que te ayude a clasificar muchos datos? No olvides de forma cualitativa y forma cuantitativa. Cualitativa quiere decir que va a ser las cualidades o características de nuestras figuras, nuestros elementos que vamos a clasificar. Y la cuantitativa nos va a indicar la cantidad de veces que se repite ese elemento. No olvides guardar tus trabajos y ejercicios en tu portafolio de Aprendo en Casa. También puedes compartir estos datos con otros miembros de la familia y te recordamos que te laves las manos con suficiente agua y jabón. Y sobre todo, quédate en casa. Hasta la próxima.